Como cada semana, miles de personas han salido a la calle a denunciar un desastre. Uno más, y la cosa no parece ir a mejor. Ante la inmovilidad política, solo un grupo ha tenido el valor de denunciar esta situación. Ellos son los madrileños Barracuda, y esta es su crónica, desahuciado. Un día te despiertas, las cosas no van bien, una carta del juzgado es el próximo desahuciado. Sufrimiento, dolor, te causa frustración, la función no ha comenzado, tu vida ha acabado. Cuando estés mal, miré delante y no atrás, si quieres chorar, a los tuyos a volar. Cuando estés mal, miré delante y no atrás, si quieres chorar, a los tuyos a volar. Estoy aquí sentado, todo pasa muy rápido, mi vida va cambiando, yo sigo aquí flipando. Por las noches me desvelo, me siento en el sillón, todo lo veo negro, me lleno de emoción. Cuando estés mal, miré delante y no atrás, si quieres chorar, a los tuyos a volar. Cuando estés mal, miré delante y no atrás, si quieres chorar, a los tuyos. A los metros de tu cara, tu vida se te pasa. A los metros de tu cara, a los metros de tu cara, a los metros de tu cara, a los metros de tu cara. ¡Coño!